¿Café o té? ¿Qué es mejor? ¡Café! ¿Qué? Tucker, literal, tienes 7 años. ¿Por qué tomas café? ¡Mi mamá me deja! ¿Qué? ¡Sí! ¡El café es lo mejor! Espera un minuto. Tucker, ¿estás tomando café ahorita? ¡Sí! ¿Bro, qué? Sabes que el café te hace más chico, ¿verdad? ¡Es por eso! ¡Porque eres chaparro monzón! Ok, espera, tengo una idea. ¿Qué es? Vamos a dejar que decía al que está viendo este video. Dale like por té y suscríbete por café. ¡Suscríbete por café! ¡Suscríbete por café!